¡Suscríbete! ¿Cómo ha evolucionado el show de los amigos desde esas 10 primeras canciones donde de repente repetíamos una que otra para hacerlo un poco más largo, no? Es buena pregunta porque tal vez lo que ha cambiado es que antes se tocaban las canciones completas. Hoy en día con un repertorio tan extenso y que de repente tienes que tocar muchas canciones en donde a veces nos enfocamos mucho sobre todo cuáles fueron los hits de los discos. Hoy en día hay mucho mosaico como la Villa, mosaico número 3. Las canciones se pican por la mitad y se pegan con otras que sean más o menos del mismo estilo. Tratamos de hacer la curva de los shows, que arranque fuerte, tenga como un medio un poco bajo, pero los bajos los hacemos con la salsa. 3 4 4 4 Qui 4 5 4 de esa canción, porque cuando compras un disco, pones play y arranca el primer trato. Aparte que cuando empezamos a tocar en México, no tanto en Venezuela, aunque en Venezuela también al principio éramos como, ustedes son rock o no, son changa, que son, entonces el público rockero se ponía bravo y te tiraba vainas, pero el otro si tripeaba, entonces era como, nos demos chance a que nos digan o nos tiren algo, sobre todo en México culero, culero, puto, puto, entonces era como que echamos, no le demos chance a la gente a que nos grite esa vaina, entonces vamos a pegar las canciones una tras otra. Y como solista, cantante, Óscar de Leo, así es que se hace la vaina, como una sonrisa, pana, con burda de ganas, como hacerle saber a la gente de que estás burda de contento de estar aquí, así no lo sea, ¿no? Como la canción del cantante Héctor Labo, ¿no? Yo soy yo, soy el cantante y la gente no sabe si río, lloro, o ayer estuve tremendo peo, o se me murió el perrito, es showtime, ¿sabes? Ahí, tú tienes que hacerle a la gente saber de que tú estás feliz para estar ahí, porque en ese momento la gente pagó una entrada para eso, no para que salga el cantante y diga, bueno, yo estoy aquí y la canción que viene no me interesa, como que echamos. No siento que me haya rendido, pero sí digo como que, echamos, si algún día los amigos se acaban, no sé si yo siga haciendo música por mi lado, o sea, como que prefiero hacer otra cosa y haber vivido eso, pues, se lo agradezco sobre todo a mis panas de la aventura, a los cinco amigos que tuvimos todos una meta, que no sabemos cuál es la meta, por algo seguimos sacando discos, haciendo videos, tuvimos como que esas ganas, ¿no? de hacer música y estar en una tarima. Lo que sí es un secreto, que siempre lo hemos hecho como por cábala, es que nosotros nos ponemos en el set el anchor, que vamos a tocar cuando la gente nos pida otra, si no, siempre hacemos el set más duro y es tras bambalinas donde decimos vamos a tocar no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. No sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Claro, nosotros cerramos mucho con la canción más conocida, o en su defecto con la canción más rápida, la de mayor BPM, la de mayor tempo, la que tenga canción, canción más tempo, y ultra rockero, ¿no? que la gente le encanta esa vaina, ¿no? y el pana de las luces se mete todos los estrobos, y si tienes papelillo, ¡pam! lanza los papelillos y ¡pam! que es cuando la gente dice ¡wow! otra, otra, ¿no? la gente dice ¡wow!